Hubo un tiempo en el que los dioses estaban ocultos en piedras. Ancestrales culturas dominaban los mares. Y los hombres se comunicaban con el universo. En ese mundo donde el espíritu del sol protegía a sus elegidos. Ciudades nacían desde la misma tierra y fortalezas se escondían tras la niebla. Un imperio emergió. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Que aún sigue viva. Perú. Imperio de tesoros escondidos. No mires la película. Vívela. Disfruta comodidades de alto nivel. La más exquisita gastronomía. Imponentes escenarios llenos de magia y fantasía. Y la diversión que solo encontrarás aquí. En Belú. Imperio de tesoros escondidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!